¡Ahí está! ¡Bienvenido, abogado César Díaz! Gracias por estar con nosotros una vez más. Aquí estamos, con mucho gusto. Oye, el tema de hoy está candente porque sí, no podemos negar que hay muchos dimes y diretes en torno a las pensiones alimenticias. Y también hay mucha falsa información, que la hemos visto en programas, que nos ha dicho la comadre, que la hemos visto en novelas, y que de ahí nos hacemos ideas de lo que es una pensión alimenticia. Así es. Muchas veces llega con nosotros ahí algún cliente, es que yo escuché, a mi vecina me dijo, mi vecina me comentó, oye, ¿y su vecina es abogada? No. Ah, bueno, yo sí, entonces vamos con el especialista, como siempre lo hemos comentado. ¿Qué te parece si nos vamos con y nos vas como diciendo si es verdadero o si es falso? Claro. Los mitos que tenemos el día de hoy, fíjense el primero. La pensión alimenticia, una vez establecida, no se puede modificar. Ya lo hemos dicho en programas anteriores, claro que se puede modificar. ¿Por qué? Porque puede variar la situación económica del que está pagando la pensión alimenticia. Inclusive ahora en temporada de pandemia, ahí por 2020, parte del 2021, hubo muchas empresas que recortaron los días laborables. Entonces el señor trabajaba toda la semana y ahora le dijeron, señor, ahora va a trabajar dos días, tres días. Por lo tanto, su ingreso se redujo. Entonces eso causó sorpresa en las señoras porque de repente vieron que su pensión alimenticia se había visto disminuida considerablemente. Obviamente, al bajar los ingresos del proveedor, ahí pues lógicamente también bajaron la pensión alimenticia de los ingresos que estaba recibiendo la señora. Puede ser para abajo, puede ser para arriba, lo hemos comentado ya en programas anteriores, que puede ser que la persona haya obtenido un ascenso en su puesto, lo capacitaron, ahora tiene un sueldo mayor. Entonces, por lo tanto, la pensión alimenticia va a variar hacia arriba. O bien, también puede ser que los menores de edad que están recibiendo la pensión alimenticia tengan alguna enfermedad que requiera un tratamiento costoso, un tratamiento largo, que haya necesidad de alguna terapia psicológica, de alguna cuestión dental que no esté contemplada dentro de una pensión normal. Y por lo tanto, se puede solicitar también el incremento de esa pensión alimenticia. Bueno, entonces, en resumen, esto es totalmente falso, de que la pensión alimenticia sí puede variar. Perfecto, nos vamos con la siguiente. ¿Al llegar a la mayoría de edad, el menor ya se le quita su pensión? La respuesta es que es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, es falso siempre y cuando la persona que está recibiendo, es decir, en este caso, el muchacho o muchacha que llega a los 18 años y continúa estudiando una carrera profesional, va a seguir, aunque sea mayor de edad, va a seguir recibiendo y tiene derecho a recibir esa pensión alimenticia. Inclusive, nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que, por ejemplo, una vez que se termina la carrera profesional, que puede ser 21, 22, 23 años, se termina la carrera profesional, pero para ejercer la carrera se requiere la cédula profesional. Por ejemplo, en el caso de un médico, en el caso de un abogado, que se requiere una cédula profesional para poder ejercer la carrera, se tiene que esperar todavía el papá a que tenga ya esa cédula profesional y pueda ejercer su carrera. Claro que también hay que hacerlo de esta manera de que alguien dice, ah, bueno, yo ya terminé la carrera, no me voy a titular, me voy a esperar dos años, tres años. Bueno, ahí el papá también tiene derecho para decir, mijito, ya, hasta aquí llega mi... No la mueles, no aguaces. Claro, así es. Perfecto, nos vamos con la siguiente porque son seis. Ok. ¿Una pensión alimenticia se puede establecer con diversas formas de pago, no solo entregando una cantidad de dinero? Así es, esto es cierto. Es decir, no únicamente es entregando una pensión alimenticia, sino alguien puede establecer en un convenio, en el juzgado puede establecerse que digan, oye, te voy a pagar además, te voy a pagar una parte en efectivo o una transferencia con dinero, pero la otra parte puede establecerse con ropa, con el pago de escuela, con el pago de la casa. Es decir, existe la situación de que puede establecerse una pensión alimenticia de diversas formas. Ah, sí, porque hay muchos que pagan la escuela, como dices. Así es. Y yo pago la escuela y yo lo llevo a comprar la ropa de invierno y la ropa de verano. Así es. Perfecto. Ok, Erika. Si mi hijo llega a la mayoría de edad y deja de estudiar, ¿puede terminarse la obligación de otorgarse la pensión? ¿Qué era lo que hablábamos? Sí, la respuesta es, sí es cierto. Es decir, un muchacho que ya llegó a los 18, 19 años y el chavo no estudia, es un nini, ahí está en la casa simplemente sin hacer nada, claro que el papá puede decir, señores, yo ya no tengo la obligación de seguir proporcionando una pensión alimenticia, puesto que mi hijo tiene 20 años y ya no está estudiando. Ok. Ok, maravilloso. Nos vamos con la siguiente. Si mi hijo termina su carrera profesional y ya está trabajando, ¿puedo yo decirle a mi patrón que me deje de descontar de mi salario la pensión? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque únicamente, aunque ya haya terminado su carrera, es decir, legalmente ya tiene el papá el derecho de decir hasta aquí llega la pensión, pero el señor, decimos nosotros, que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Por lo tanto, quien recibió el patrón por parte de un juez, el establecimiento de una pensión alimenticia y la orden de decirle, vas a descontar al señor tal pensión alimenticia, únicamente es el juzgado quien va a decirle a la empresa o al patrón, hasta aquí vas a dejarle de descontar. No yo porque... No alguien de manera unilateral decirle, oye patrón, ya terminé de pagar, es más, mira, aquí está el título de mi hijo. No, definitivamente que la respuesta es, tiene que ser por medio de un juez. A ver, repito. Última pregunta. Si renuncio a mi trabajo para no dar pensión, ¿me libero de la obligación a no tener un empleo? Señor, si usted está pensando en hacer esto, yo le recomiendo que no. ¿Por qué? Porque puede meterse en un delito que es una cuestión de seguir pagando una pensión alimenticia, es decir, eso no lo va a liberar. No, 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 ni lo sueñe y luego sí se va a quedar sin chamba y como quiera va a tener que seguir pagando pensión. Así es. Gracias, abogado César Díaz, fueron algunos de los mitos que hemos escuchado en torno a las pensiones alimenticias. ¿Nos redes sociales? Yo estoy como abogado César Díaz, con todo gusto ahí los atendemos. Muchísimas gracias, abogado César Díaz en Facebook.